Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 16 de mayo de la quinta semana de Pascua. La palabra que vamos a compartir hoy se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa. Pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Palabra de nuestro Señor en la última cena. Nos avisan también a nosotros de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo. Como lo fue para nuestro Salvador. Para nuestro Jesús. Como lo ha sido a lo largo de los dos mil años de la historia que lleva la iglesia. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia. Según esto, debería ser mala señal que la sociedad nos aceptara demasiado fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido y ha cambiado. O de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos. Sino que nos hemos amoldado de alguna manera al estilo de pensar del mundo. Y no le resultamos incómodos. Todos somos conscientes de que las bienaventuranzas de este mundo no coinciden en absoluto con la de Jesús. Y que nos hace falta lucidez para discernir en cada caso. ¿A cuáles nos apuntamos? ¿Nos dejamos manipular por las verdades de este mundo? ¿Y por sus promesas a corto plazo? ¿Por cobardía? ¿O por pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabra de vida eterna? En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso de nuestra madre. Un día como hoy, sábado 16 de mayo, pero del 2015, se nos decía. Mis pequeños hijos, cuiden de sus familias para que la contaminación espiritual que hay en el mundo no ingrese en sus hogares. Cuiden, queridos hijos, padres de familia, a sus hijos, porque ustedes darán estricta cuenta de cómo guiaron a sus hijos. El hombre del mal pretende destruir las familias, ya que cada familia es imagen de la Santísima Trinidad. Queridos hijos, custodien y vigilen a sus familias. La abominación ha entrado en muchos hogares que ahora viven acostumbrados al pecado. Conviertan sus familias en cenáculo de oración constante. Amense, perdónense, soportense, ayúdense. No le den entrada al padre de la mentira que envía a sus agentes espirituales a perturbar las familias moral y psicológicamente. En muchos países se han aceptado las familias del anticristo, las familias no naturales, no designadas por Dios. En este país se está filtrando esta corriente en silencio, pero rápidamente. Oren, oren, oren. Detengamos junto esta nueva destrucción de las familias. La familia es hombre y mujer creados en Dios para continuar su obra procreadora. Pero Satanás desea implementar todo lo que sea contrario a la enseñanza de la iglesia de mi hijo Jesús. Queridos hijos, protejan a sus familias. Que cada hogar sea un horno de mi llama de amor, para que fulminemos a Satanás. Que cada familia sea un santuario familiar, para que como Jesús, José y yo, nuestra Santísima Madre Virginal, vivan en constante unión en la fe, la caridad y la esperanza en Dios, e implorando y construyendo su reino en la tierra. Yo te amo y te bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.